Hola muy buenas amigos, aquí estoy con un nuevo capitulito de Happy Wheels Y bueno, como ya sabéis, juego a niveles ambientados en otros juegos o en memes de internet o en cualquier otra tonta, ya que eso os ocurra Y para el día de hoy voy a jugar un nivel que me comentó el siguiente suscriptor Tomás Fimia me dijo, DCS, porfa, y ya está Así que he decidido jugar para hoy niveles ambientados en Counter Strike, así que dentro de una vez será Happy Wheels Y jugamos a Y comenzamos con Counter Strike Go 1.6 Bueno, ahí comenzamos Smoke, vale, ha lanzado una granada, vale, tengo una Madre de amor hermoso Vale, tengo una granada, una mina en la espalda, vamos a salir corriendo Cuidado que ha lanzado una granada de bomba ahí, vale Entramos en la zona A, no vemos nada Vale, Flashbang Vale, ahí tenemos, Dios, un terrorista, vaya tirasazo Toma, nos cargamos aquí al policía Vamos a ver si nos hemos cargado aquí con el arma Cuidado ahí, vale, entramos a la zona B Hay una puerta, no se abre, vale Llegamos a un endamio en el que supongo que habrá que subir Y vale, que te cuesta, papá, vamos Arriba lo duro, no entiendo, vale, tengo una bomba detrás Y supongo que será para ponerla en la zona de bomba, evidentemente que es la B Vale, aquí llegamos, papán, la plantamos Vale, hemos plantado la bomba, avanzamos No, va a explotar Vamos a irnos de aquí Yo tengo la pita que vas a botar y me la puedo comer Así que vamos por aquí atrás Ahí tenemos Toma ya, adiós al terrorista, al fanoteador Nos le hemos cargado, nos hemos cargado a dos tíos ya Vamos a avanzar Y esa muerte más falsa no puede ser, no me lo creo Vale, pues venga, va Ya tenemos la, la, esta, smoke, a la zona smoke Ahí tenemos dos terroristas Uno muerto, se la ha cargado de atrás Flashbang, muere, maldito Pau Tirascazo, adiós, me he cargado la policía Que me ha cargado aquí a todo el mundo Seguimos avanzando Pa, 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 pa Por aquí, tenemos que subir la, la, el endamio este Vale, vete para atrás, vamos, papá Vamos, papá, sube, papá Vale, ya hemos llegado aquí Cuidado hijo, que te das Cuidado hijo, te rompe las piernas sin querer Vale, por qué no avanza la bicicleta ahora Vale, antes de coger ahí, velocidades Venga ahí, haz un caballito Bueno, 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 voy para atrás Vamos, papá Esas piernas, me he quedado atrapado Vale, hemos llegado Vamos a la zona de bomba Aquí la plantamos Perfecto Vale, creo que vamos a tener que ir por aquí arriba Cuidado hijo, se te cae las piernas sin querer Vale, casi, antes de que explote Me cago en la leche que te han dado Vale, el hijo, vale Hemos perdido el hijo en alguna caja, no pasa nada Vamos a seguir por aquí Avanzamos Vale, la bomba está ahí Como ha dado Gracias en este Lo has hecho Gracias por jugar Gracias a ti por hacer un nivel Counter Strike Vamos a ver que trata esto Grab and aim Vale, tenemos que dar para arriba Coger, ahí está Coger el rifle Cogerle Tenemos que coger el rifle, vale Apuntar a este Pum A tomar por saco Good job, vale Y ahora Vale, nos tiramos para abajo Y hemos ganado Estupendo Counter Strike Counter Strike 2 Vale Aquí manejamos un coche con el paralítico viejales Vale Nos vamos a cargar a más gente Y tenemos detrás un tío con un AMG-42 Amo y mais O sea, munición y minas No sé qué tiene que ver esto con el Counter Strike No estoy haciendo nada Está avanzando solo la furgoneta Y se va cargando a gente Porque sí Digamos en la meta Sin saber Qué hemos hecho en el mapa Estupendo Counter Strike Counter Strike Story Vale Empezamos aquí con Papai Timmy Jueando a Counter Strike Haré un Ace A ver si es capaz De... ¡U! ¡Odiós! ¡U! La tele Nunca jugaré otra vez Muy bien Pues no juegues más A tomar por saco Me estoy llevando al tío del... Del... ¡Ja, ja, ja! Pobre chico ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos ¡Dios! Se he clavado las patas Vale ¡Gupas! ¡Aquí lo tengo! ¡U! ¡Madre mía! Vale, vale Ha habido tradición Realmente... Vale Eh... Le ha costado dos horas Pues... ¡Vaya truño de pantalla! Counter Strike Counter Strike Vale Cover me Vale Tenemos que disparar a la cabeza Si es posible Vale Pues vamos a coger las espadas Y a ver si le acertamos A ver ¡Ja! Vale, nada A ver esta ¡Ja! ¡Buy lulu, no, no! Cuidado Vale ¡Uf! Vamos con dos ¡Ja! A ver, a ver, a ver ¡Toma ya! Le hemos dado ya ¡Ja! ¡Otra vez! ¡Casi! Vale Vamos a entrar otra vez Vale Muere una vez ¡Toma ya! ¡Ya he acabado! Hemos ganado Pedro nos dice que hemos ganado Pero... ¡Hemos ganado! Counter Strike Counter Strike Bienvenido al concurso de Counter Strike Welcome to the Kings of Counter Strike ¿Cuál arma es más? ¿Fuerte la M4-1, M16 o el Sniper? Vale Yo creo que el Sniper es lo más potente que hay ¡Correcto! Siguiente nivel ¿Se puede esprintar? Eh... No Creo que no ¡Perfecto! Siguiente nivel Bueno, bueno La verdad es que no he jugado mucho al Counter Strike Pero algunas preguntitas creo que sí me las sé ¿Cuántas clases de cuchillos hay al Counter? ¿Adiós la Luz? ¿Una, dos o cinco? Que yo conozca una ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! Counter Strike Counter Strike City Vale ¿Qué estás haciendo? Tenemos que plantar la bomba aquí Vale Pues toma Vale Creo que es una de esas de avanzar y que no nos maten Vale Este se ha matado solo ¡Cuidado! Madre gana Acabo de clavar todo el cuchillado con la cara Vale Tenemos que tener cuidado Es de estar de sobrevivir De ir cargándonos a la gente Así que ¡Una menos! Vale, vale ¡Dios! ¡Qué fatality! Vale Hay que tener cuidado ahora con el de las flechas Así que lo que vamos a hacer es Eh Sacrificar a esta gente Vamos a empujarla ¡Ja! A ver si llegan hasta allí Vamos Señores terroristas ¡Ja! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Todo para vosotros ¡Ja, ja, ja! Ha funcionado mi estrategia Vale Vamos a cargarnos a este ¡Oh vaya! ¡Dios! ¡Qué leche le da en toda la cara! Vale Va subiendo los pedacitos Vamos a subir A ver si nos los matan Vale Despacito ¡Cuidado! Vale, vale, vale Vale, no pasa nada Ha muerto Timmy Pero ¡Oh my god! ¡Qué truquamen! Perfecto, perfecto No voy a ir por aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No voy a ir por ahí ¡Ah! No he tirado por casi hecho Tercer oportunidad Vamos a ver si nos avance ¡Toma ya! Uno, dos muertos A ver el what the fucking booming Muere también Vale Ese muere solo Cuidado no te claves esto Vale Hay que tener cuidado Despacito ¡Uf! Vale Creo que vamos a hacer lo de antes Vamos a empujar ¡Muy bien! Nos llevamos a A uno Adiós Me ha secuestrado a mi hijo Vale, vamos a hacer aquí la Lalalalalalalalalala Lalalalalalalala Perfecto Lo hemos hecho estupendamente Ahora tenemos que intentar Cargarnos a ese Ya no uso las flechas clavadas En el casco ¡Uf! Vale, perfecto Sin cabeza Vamos a avanzar por aquí TIRIRIRALALALA Perfecto Dios, que reventada acabo de tener ¡Uuuuuh! Vale ¡A más por favor! ¡Dios! Me he caído sin brazos así Porque sí De la nada Vale Vamos a ir corriendo aquí rápidamente Bien, 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 bien Vamos, bien Vale, vamos sin brazos y con un cuchillo clavado en el estómago, pero podemos sobrevivir Vale, tenemos que matar a este para arrancar la cabeza básicamente Vale, perfecto, cuidado, ahí No, 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 no mueras, vale, no pasa nada Hay que tener cuidado al caer, a ver si lo cogemos bien Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, bien, Big Kill, no difuse, no rompa la bomba Vale, pues vamos a... Perfecto, la bomba cae aquí Tú tienes que saltar Vale, perfecto Hemos lanzado, señor Counter Strike on Hot Wheel Vale, contra el Terrorist, go, go, go Vamos a avanzar Eh, la bomba ha sido plantada, vamos a continuar por aquí, vale, está de momento Ué, cuidado, bomb, sí, tío, la tenemos a un terrorista ahí, poniendo la bomba ¡Muere! Vale, lo hemos cargado con su AK-47 Ahí está, uf, no puedo avanzar más Bombside, vale, vamos a intentar Ahí está, me quedo sin brazos, no lo entiendo Vamos a continuar, a ver si soy capaz de cargarme a esos terroristas Vamos a saltar directamente antes de llegar ¡Ah! ¡Morir! Vale, ha muerto, tenemos ahí el final Eh, no sé qué hay que hacer ahora mismo Vale, ¿con qué me he decapitado? No lo entiendo Bueno, última oportunidad, creo que sí que la vamos a hacer esta vez A ver, morir, morir, morir ¡Ah! Vale, intrusionante Impresionante Counter Strike Counter Strike, slow mo Vale, es un don't move, así que no me va a mover ¡Uh! ¡Madre mía, madre mía! Ha hecho ahí un Matrix Seguro por el primer video, claro Counter Strike Y bueno, esto ha sido todo por ahí Espero que os haya gustado el capítulo No hay muchos niveles de Counter Strike He jugado a casi todos los que había Y nada más que comentaros que dejarme like si os ha gustado Comentarme con otros niveles que les que juegue Gracias por ver el video y nos vemos en los próximos videos de Happy Waves ¡Chao! ¡Oh, Mario! ¡Oh, no!